Hace 55 años que me dedico a tratar de mejorar los baños de uso común en la Argentina. Esa es mi vida, es mi pasión. La empresa Valot comercializa toda la línea de higiene institucional, que incluye papeles en bobinas, papeles intercalados, toda la línea de dispensas y nuestros clientes. Los principales clientes de Valot son las más grandes comprobaciones del país, la administración pública, las acciones académicas, los restaurantes, toda la actividad hotelera principalmente. Un 10% de lo producido lo estamos exportando al Mercosur. Lo de MICE fue algo novedoso, introdujo un producto en el mercado sumamente necesario y acomodable a la necesidad de la pibre. El ICHEC es un producto rápido, seguro y 100% digital, lo que dinamiza la producción. Se dominó el tímulo, estamos con grandes proyectos, con todas las inversiones que vamos a hacer en cuanto a maquinaria en comercio. El ICHEC es un producto rápido, seguro y 100% digital, lo que dinamiza la producción. El ICHEC es un producto rápido, seguro y 100% digital, lo que dinamiza la producción.